¿Qué es? Pues ¿cuánto te demoras tendiendo la cama? ¡Ya muévete! Yo ya me quiero echar ¡Ya muévete! Oye, ya mismo llegan mis amigas Entonces ayúdame para acabar rápido ¿Qué dices? Digo, ya, ya, ya Muévete, ve, pero no me ensucies, muévete Ya va a ser mi comida, ya me da hambre Ya mismo, espera Ya, pero muévete ¿Qué fue? Ya acabas Ya mismo acabo, espera ¡Ya muévete, muévete! ¿Qué de más mi mamá? Sí, mijita, todo hace de hacer almenso de tu papá No hay de otro, ha llevado el momento ¿Estás segura, mijita? Sí Uy, ¿cómo llegué acá? No sé, yo solo estaba buscando a un chico de bonitos sentimientos y que sea detallista Yo también estaba diciendo eso y luego llegaron unos tipos vestidos así Y luego desperté aquí, yo también, ¿y qué pasó? Parece que nos han secuestrado Ojalá no nos hagan nada malo Chicas, bienvenidos al juego de la subgramar Ustedes están aquí porque... Ah, porque están buscando un hombre atento y de bonitos sentimientos Y que sea muy guapo Y que tenga un... un gran corazón O sea, tiene salud y eso es lo importante Y como les iba diciendo, están aquí por eso Y para llevarse a aquel hombre ideal tendrán que realizar cuatro juegos ¿Y cuál será el primer juego? Vengan, vengan por acá Este primer juego consiste en lavar una prenda y colgarlo en el alambre en 60 segundos Hasta mi mami ha entrado al juego Deja nomás, nadie aguanta mucho tiempo El tiempo comienza ahora Sí, una tina de ropa lavo media hora Esto está fácil, ¿y? Uy, no Yo por venir siguiendo a mi prima estoy en esto Ni más con ella, ni más Todo sea por el premio Ay, en la casa lavo la ropa y va a tocar la barra aquí Ojalá me gane el chico Pero dura la veo la competencia Por no quedarme soltera soy capaz hasta de lavar una tina de cobijas Lo que no hago en la casa me toca venir a hacer aquí Ay, con las justas El chico, todas pasaron Deja nomás, ya en el otro juego han de salir eliminadas algunas Felicidades chicas, todas pasan al siguiente juego Síganme, síganme Este juego consiste en cortar hierba Las personas que más hierba corten en tres minutos serán los ganadores Y ahora, ¿cómo será de hacer eso? Sí, facilito está eso Prima, ya ganamos porque esto hacemos todos los días Sí, pero Mi mamá sí me decía aprende esto Y yo de necia que no aprendí Y ahora Por no cortar hierba mismo no voy a visitar a mi suegra Y aquí me va a tocar cortar El tiempo comienza este ratito Y aquí me va a tocar Participante número gracias Eliminada Soy yo Te eliminaron, chao También número 17 Eliminada ¿Y por qué? Porque están cortando la hierba como borregos golosos Solo las cabezas Señoritas, ¿les mando sacando o salen solas? Yo quería marir Señoritas, ya dejen, dejen, ya no corten hierba Ustedes ya pasaron al siguiente juego Vengan, vengan por acá mamitas Acompañen, acompañen Bienvenidas al tercer juego Este juego se jugará en equipos de dos Encuentren su pareja con quien quieran jugar Por fin vamos a jugar en equipo Las dos segurito vamos a ganar Creo que nos va a tocar hacer equipo Creo que sí, porque ya no hay más Está de ayudarnos juntas para pasar al siguiente nivel Bueno Ahora que ya tienen su pareja Vengan por aquí, sí Ustedes tienen al frente tres recipientes Uno de ellos está con papas Vean boniticas, ven verificando que estén seis papitas Y aquí ha de hacer Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¡Sí están completas! Listo, ahora cada participante tendrá que pelar papas Y ponerlo en su tina Y la persona que más papas tenga Será la ganadora No puede ser ¿Y ahora qué vamos a hacer? El tiempo hace de empezar Ahorita ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Empiezas tú o yo? Dejémoslo a la suerte Jugaremos piedra, papel o tijera Y la persona que gane va a pelar Y así sucesivamente, ¿ya? Sí, me parece muy justo Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¡Gané! Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¡Gané! ¡De nuevo! Parece que la suerte está contigo Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Estaba contigo Ahora me toca pelar a mí Yo ya no quiero jugar Yo tampoco Pero tiene que haber un ganador Pelemos juntas los papas Y al final decidiremos Como personas adultas ¿Quién será el ganador? Está bien Todo depende de esta papa Bien gano o bien pierce Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Gané de nuevo Lo siento Pero la suerte está de mi lado Ya nada, ya Y si les robas las papas a ella Ahí te ganas directo el premio ¿Será? Yo creo que tú me estás chantajeando Para hacerme perder Confía en mí Como te dije Yo te voy a ayudar Hasta el último Y anda nomás A robarle las papas a ellas Pero dime cómo hago Verás Ándate calladita Y al descuido Jálate la tina Creo que es buena idea Pero darás viendo la tina Felicidades participante Número 28 Eso no se vale Pero esto no se va a quedar así Ya terminamos Y ahora ¿Qué hacemos? Esperemos Ya mismo se acaba el tiempo Y ahí decidimos Ya solo falta 10 segundos Es la hora que tenemos que decidir Está bien Participantes número 10 y 20 Eliminadas ¿Pero por qué si las papas están aquí? Bienvenidas a la gran final Este último juego consiste en pelar un cuy en 10 minutos La persona que lo logre será la ganadora Ya se jodió A mí siempre me sale doble lana Esto me hace familiar Como pelar un pollo ha de ser Jugaremos Tenemos un cuy en 10 minutos Facilito ha sido yo pensando Que no voy a poder Ya se jodió Ya se jodió Me salió doble lana Pero para todo hay solución No hay que venir bien preparada Parada Participante número 28 Eliminada por Karishina Le salió doble lana Y eso no vale Esto quiere decir que ya me gané el premio Felicidades participante número 19 Usted si va a mejorar la raza Usted y el chico del premio van a tener hijos guapísimos Hijos Pero yo ya no quiero hijos y ya tengo cuatro hijos ¿Y ahora qué hacemos? No sé Pero yo no quiero tener hermanitos Chamijo Ni con su vida avanza peor Para mantener a cuatro más ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé ¿Y ahora cómo les digo? El juego está anulado ¡Chini! Yo hasta estaba ya pensando Cambiarles el apellido a mis hijos Con el nuevo papá Que iba a conseguir aquí Elia Y si disculpe nomás Ya no es culpa ¿Y se puede saber cuál era el chico del premio? Ahorita le muestro verá Él es Eso era el premio Mejor también que han ganado el juego Si quieres te lo voy a llevar Ah Con que ha estado buscando nueva pareja Pero con este mismo te voy a dar Él es chico Ya va a pegar a tu papá ¿Verdad, Ángel? Nomás no es primera vez que le va a pegar ¡Verdad, Ángel! ¡Verdad, Ángel! ¡Verdad, Ángel! Ha 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 ha